Donde después de 13 años de estar al frente de mi sector, me voy muy satisfecha, me voy entre comillas, me voy de estar al frente del sector, a nivel estatal, municipal también estuve, pero siempre estaré formando parte de este sector y todo lo que yo en estos años he podido acumular de experiencia, siempre estará al servicio de todos mis compañeros, de los trabajadores, porque para mí siempre ha sido fundamental la parte de todos los colaboradores que están dentro de una empresa restaurantera, el restaurante no es nada sin la parte laboral, por ellos hemos sido restauranteros, por eso es que seguiré trabajando arduamente en el fortalecimiento de la capacitación, el mejorar a los restaurantes que ya estamos cimentados y que cada día podamos progresar en bien de todos, en bien de la comunidad, siempre estaré formando fila en la industria restaurantera y siempre estaré detrás apoyando en todo lo que pueda estar a mi alcance.